Las personas que les gusta la natación tienen una oportunidad en un curso de verano que se imparte en la piscina del Polideportivo de San Isidro del General, encabezado por la Asociación de Natación de Pérez Celedón. En estos días vamos a tener un cursito de verano que es por tres días a la semana, por tres semanas, sería de martes a jueves, de 10 a 11 de la mañana o de 2 a 3 de la tarde, para todo tipo de personas que desean acompañarnos, que tengan el interés de aprender lo que es este bonito deporte como es la natación. La asociación viene sumando personas que se apuntan a ser parte de este grupo de natación aquí en nuestro cantón. Nosotros somos Adenapés, la familia de la natación, como nos hacemos llamar, tenemos más de 140 personas nadando en este momento y esto es un cursito de verano que todos los años, ya como por tradición este sería el quinto año que lo hacemos, entonces los podemos esperar con toda confianza del mundo. Esta organización tiene varios atletas clasificados para participar en algunos días en los Juegos Deportivos Nacionales 2023. Para este año anterior tuvimos seis clasificados para Juegos Nacionales, quedamos en el puesto 12 por equipos a nivel nacional en el campeonato de la federación y esperamos ganarnos un cupo otra vez para ir al campeonato, ya que hay que ganarse el cupo por medallas. Y muy buenas expectativas, muy buen equipo de trabajo en lo que es la parte de entrenamiento, la capacitación constante de ellos nos ha ayudado a que el equipo mejore mucho, mucho, mucho y esperemos en Dios, ya va creciendo, ya tenemos alrededor de 28 atletas para que representen al cantón, tanto en el torneo nacional de la federación como para Juegos Nacionales, si Dios lo permite. Para más información puede comunicarse al 8337-3505.